Esto es un equipo de filtración de aire, de tal manera que colocamos en él una placa con el medio de cultivo, cerramos y podemos seleccionar un volumen de aire conocido para que lo aspire y lo pase a través de la placa. En este caso, 100 litros. Entonces, durante un minuto va a estar absorbiendo el aire de esta zona y lo va a pasar a través de la placa. De tal manera que todos los microorganismos que estén en este aire, en esos 100 litros que van a pasar, queden adheridos a la placa con el medio de cultivo y puedan crecer. Una vez filtrados los 100 litros, la placa queda como marcada por los puntos por donde está pasando el aire. Simplemente, lo que nos queda es cerrar e incubarla a la temperatura adecuada para que puedan crecer los microorganismos. Pasado el periodo de incubación del aire que se ha filtrado, podemos ver aquí algunos ejemplos de aires con menos cantidad de microorganismos, aunque se pueden ver siempre colonias, de menos cantidad a un poquito más de cantidad o aires en los que están muy saturados de microorganismos, principalmente con hongos, sobre todo suelen ser en habitáculos más cerrados tipo un ascensor, un cuarto muy pequeño que no tenga ventilación, etc. Acaban teniendo mucha más cantidad de microorganismos.